Han pasado 43 días desde el inicio de las protestas contra la detención del gobernador regional Sergei Furgal, pero los habitantes de la ciudad rusa de Kavarovsk no se rinden. Aunque desde Moscú aseguran que esta detención se basa en presuntos asesinatos por parte del político, los ciudadanos creen que se trata de una maniobra política de Putin y exigen un juicio justo. Esta muestra de apoyo es para nuestro gobernador, nunca lo abandonaremos. Él fue nuestra elección y estaremos con él hasta el final. Salgo a protestar cada sábado, ya que durante la semana no puedo. Protesto por la libertad de mis hijos y la de mis nietos. Quiero saber la verdad. Me enfada la impunidad. Según datos oficiales, alrededor de 1.500 personas han asistido a la manifestación este sábado. Sin embargo, hay fuentes que elevan la cifra hasta los 5.000 asistentes. Furgal, que ganó las elecciones en 2018, es uno de los pocos mandatarios regionales que no pertenecen al partido del presidente ruso. Con el 70% de los votos se impuso al candidato designado por el Kremlin.